Tras la calle convertimos los tiempos en proyectos, discusiones y rutinas Sin el error, evadir la realidad Sin el patrón, quemando a la sociedad Volverse en río y perder No es posible hablarnos junto de tu vecina No es posible ser el amor de la sociedad Olvida la erogancia y elevar la alegría No es posible que sigamos manteniendo los sorprendentes, la esperanza No es posible que sigamos manteniendo los tiempos en proyectos, discusiones y rutinas No es posible que sigamos manteniendo los tiempos en proyectos, discusiones y rutinas No es posible que sigamos manteniendo los tiempos en proyectos, discusiones y rutinas No es posible que sigamos manteniendo los tiempos en proyectos, discusiones y rutinas No es posible que sigamos manteniendo los tiempos en proyectos, discusiones y rutinas Gracias por ver el video. 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 Gracias.